La iniciativa del Gobierno Nacional de brindar matrícula cero a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 está llegando a todos los territorios. Hoy se firmó el acuerdo con las universidades públicas de Bogotá y Boyacá, haciendo posible que más de 200.000 estudiantes se vean beneficiados. Esto es un asunto histórico en el país, nunca habíamos tenido para la educación superior pública la matrícula cero. Vamos a estar en la vanguardia de los países afortunados en que financian la educación superior de sus futuros líderes y gobernantes. La matrícula cero es una forma supremamente eficiente, clara y democrática de gestionar una crisis que ha afectado a la universidad pública. Necesariamente estas iniciativas ayudan a que precisamente tengan acceso a la educación de los estudiantes más vulnerables. Para la UNAD es muy importante porque le permite cumplir sus esencias misionales de aportarle al acceso, a la permanencia y a la graduación de más colombianos. Esa es una forma de expresarle a los estudiantes que reconocemos que ellos son el centro de la razón de ser de las instituciones de educación superior. Es un apoyo del gobierno, estos recursos de la nación para beneficiar a nuestros estudiantes. Va a facilitar y asegurar que los estudiantes puedan permanecer e ingresar también a las instituciones de educación superior públicas. Así, el gobierno nacional continúa trabajando por la educación de nuestros jóvenes. ¡Gracias!